Regresamos después de tanto tiempo Bueno, en realidad quería Hacer por ahí un directito sorpresa Algo especial, pero Desafortunadamente no se pudo Tuvo unos problemas con mi internet Otra vez Si, me pasa muy seguido por alguna razón Y pues, no se pudo hacer Y pues Es una lástima, ¿no? Pero así sucedió Pero Ahora estamos de vuelta Y eso es lo importante Estamos listos para la acción Y pues a ver qué sucede Uff, tiene un rato que Jugué esto Vamos a ver qué tenemos que hacer No recuerdo mucho de lo De lo último que hice Tampoco recuerdo muy bien Los controles Como pueden ver Es cierto morro Confía en Kratos Él ha matado Cosas mucho más Peligrosas Y que parecen mucho más resistentes También Créeme que esto No es nada para él Nada, más rebotó Ok Espera, ¿qué? Ah Así es como Ok, ok Tiene sentido Ok, encontramos una debilidad Así que ahora solamente vamos a Seguirlo usando ¿Qué? No sé siquiera que me pegó No vi que hiciera alguna cosa para Hacerme daño Pero bueno Tal vez Solamente me descuide y No me fijé cuando me atacó Ok, vamos a intentarlo de nuevo Vamos, morro Confía en mí Ups Creí que iba a estar más cerca De la cosa esa que quiere explotar Por acá ven Tomás ¿Dónde están? No, nada más Quedó una por este camino Ahí está A ver, ¿se abre la boca? ¿Le hago más daño o...? Es lo mismo ¿Qué? ¿Qué demonios? Oh, ya entendí Lo que pasó es que explotaron las cosas esas Que son como Unos jarrones explosivos Eso es lo que sucedió Ok, ok Eso es lo que sucedió Bueno, creo que eso es lo que sucedió Entonces me imagino Que es mejor idea Deshacerse de esos Cuanto antes Vamos, morro ¿Tú puedes? ¿Qué? Estuvo muy raro eso Se cayó el piso Antes de que Ah, ok Uh, ok O sea que puedo darle golpes Con mis puños O patear la La cosita esa que tiene ahí Ok Ok, ok Me gusta que al menos hay variedad para La forma en que lo atacas Muere Uh Seguí abierto No quiere agarrar eso En realidad Quiere agarrar la cosita verde de vida Agarra la vida rápido Kratos Ok Excelente, excelente Vamos a... Oh ¿A qué hora salió eso? Ni siquiera lo vi Muere Uy, sí Vamos, morro Confío en ti Ok Ya le tiró un trozo de... Sea lo que sea esa cosa Ah, por poco Bastante cerca Oh ¿Cómo me cubría? Tengo mucho tiempo sin jugar Este juego ¡No! ¡Demonios! Bueno, no sé si me cuente Que maté a el golem ese que estaba ahí O si tengo que hacerlo de nuevo Pero... Fue más fácil de lo que creo Ok, sí lo contó Uh Anillo del alquimista Si recuerdo correctamente Estábamos buscando a un enano Estábamos buscando a un enano Que tenía cierto anillo Que es el que describieron ahorita Un anillo verde Que furia del troll de hielo Ataque rónico ligero Rápido Ataque de onda de choque radial Que realentice a los enemigos Y los hace retroceder Ok Me gusta como suena Vamos a ver ¿Qué hemos conseguido? L1 y R1 Y L1 y R1 Ah O sea que solo podemos equipar uno Parece ser Ok Sí, solo es uno Me gusta más este que el otro Vamos a equiparnos este Ok Este Ya tenemos uno equipado Vamos a ver el arco del morro Ok Solo tenemos uno Y aquí mira Vamos a ver las armaduras Ok Ese está bien La que tengo está bien Misma cosa aquí Habilidades Ok Vamos a hacer Un volvo de Kratos Ah Bueno, no importa No tenemos experiencia Para Hacer Algo ahí Así que Vamos a ignorar eso Aquí está el camino Morro Ayúdame Gracias Morro Eres el mejor Después de Claro Después de Claro Después de Kratos Claro está Cositas Morro Ah Tengo que decirle que la suelte Si no, no la suelta Ey Haz algo Flojo Le tuve que ventar el hacha Para que hiciera algo ¿Ven? Estos niños de ahora Runas Al azul Me encanta ¿Cómo lo llama? Al azul En vez de llamarlo por su nombre El azul Kratos ¿No te parece que eso es un poco racista? Ok Parece que Es todo lo que tenemos que hacer aquí La ira Olvidé que la tenía Por ahí vio otro ojo Se quitó No le pude pegar Morro Ayúdame Morro Yo te elijo Creí que quedaba Un enemigo más Tal vez se bugeó Y Se perdió por ahí O algo Vamos a destruir todo A ver si nos dan más plata Excepto este Este Hay que alejarnos Llegó Wally El Hermoso y querido Mod De este Chat ¿Eres el Viagra de este chat? Claro que sí Como siempre Eres lo que detiene Y para este Este directo Ok Antes de Avanzar así De ese lugar Quiero ver Que hay aquí Dos caminos Ok Pero vamos a revisar El de acá El dios de las guarras Así es Estamos jugando A El dios de las guarras Una cosita Plata Espero que haya más cosas Aquí arriba Oh Ya vi que Que es lo que pasa Básicamente es Una forma de regresar Ok Al menos agarramos un poquito más de plata Así que Valió la pena Valió la pena Morro A mi Que parece que el morro Y Kratos Tienen imanes Porque de repente Se Está Escalando algo Kratos Y el morro así Nada más Y se le une Así Rápidamente A la espalda Kratos Tengo una mejor idea Oh Me quedé atorado con la antorcha Atorado Corre Mátala Mátala Marro Ayúdame Oh Me hizo el parry Otra vez Pata de Sparta Le doy una patada En el trasero Y con eso Lo derroté Ok Vámonos aquí Más plata Uh Cofre Que probablemente Tiene más plata Ah No me lo esperaba Más plata Así es este juego 90% de las veces Que encuentres un cofre Va a tener plata Se ve sospechoso Uh No esperen Creo que esto ya Lo había roto antes Sí Pero al menos Había más plata Corre Corgratos Corre Otro camino Esto no lo vi Ah Ok Sí, sí lo vi Era otro cofre Ah No había nada Decepcionado ¿Qué es esto? Se ve raro Ok Parece que no es nada importante Encontramos al azul ¿Qué encontramos? Encontramos Esto Empuñadura De Bonder Ok Dice Probabilidad muy baja Al acertar con el hacha De obtener una barrera protectora Que evita el daño De los ataques enemigos Uh Suena muy útil Sí Definitivamente está mucho mejor Y tiene una buena habilidad Ok Tenemos dinero Parece ser Así que Vamos a ver Qué conseguimos Wow Muchas cosas Para mejorar Y hacer Ok Esto no lo podemos Mejorar Eso tampoco Ni esto No espera Ah No No lo podemos Armadura Tampoco Esto sí se puede mejorar Aunque no Mejora gran cosa Primero vamos a ver Qué podemos Fabricar Ok Esto es malo Eso también Uh El morro Sí ocupa cosas Ok Básicamente Tiene Habilidades diferentes El morro En vez de tener Más fuerza Y cosas así Así que Vamos a poner atención Ok Aumenta la velocidad De recarga De las flechas Del arco de garra Ok Aumenta el daño Cuerpo a cuerpo Normalmente está lejos Así que Creo que le conviene Algo más relacionado Con su arco Y sus flechas Aumenta la velocidad De recuperación Contra ataques Enemigos A veces es útil Pero No lo atacan tanto Vamos a comprar Este No espera Primero hay que Comparar con el que tengo Ok Parece que el que tengo No tiene ninguna habilidad Así que simplemente Vamos a hacerlo Ok Tiene peluchito Y me parece que ahora No tengo nada de dinero Para lo Demás No Una lástima Pero bueno Se le pasa Descarcela Vamos a hacer esto Si tenemos cosas Para esto Ok 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 Si tenemos dinero Después de todo Ok Ok Veamos que más Podemos Mejorar Esto no Eso es Lo del morro Ok Creo que es todo Vamos Que tiene que decir Suena lógico Creo Pero yo quiero un abrazo Bueno ya que Buscar abrazos En otro lugar Es que lo que no saben Es que Los abrazos Te dan más Más fuerza Y más resistencia A los ataques Morro Ven Uh Podemos ver El pezón de Kratos Ahora El dios De los pezones Uh Vamos Me encanta Como Cuando me subo Al bote Y el morro Está muy lejos Simplemente Se mueve Rápidamente Deslizándose Hacia el bote Es como Tengo un imán Que me jala Hacia todo Hacia la espalda De Kratos Hacia El bote Y hacia Una que otra cosa más Me parece que ya Exploramos Bastante Porque ahora que recuerdo Decidimos explorar Un poquito En el directo anterior Así que Ahora vamos a Dedicarnos A A seguir Con lo que Tenemos que hacer Ya Exploraremos Un poco más En el futuro Ah Ok Son puntos de experiencia Una bolita azul Ahí lo podemos Seguir viendo A la serpiente Lo acabamos de ver Hace rato El machote Barbud y su semillita Me encanta Como lo dijo Su animal Está comiéndose Los peces Que están ahí No me había fijado Ah Demonios Yo quiero ver Que más había Por allá afuera Ah bueno Veamos Que hay aquí Espera Pueden interactuar Con algo aquí Parecía Uf Imaginación Ah Ok Creo que me equivoqué Ok Parece que aquí No hay nada Vamos con el azul Ahí hay algo Que nos va a dar En otras palabras Ya podemos viajar Rápidamente Hacia algunos lugares Sin tener que estar En el bote En mi camina Ok Vamos que tiene que decir Kratos No les contas cosas Al morro Taller enano Taller enano Me encanta como dice Taller enano En vez de Taller del enano O sea Es un taller Chiquitito Pues Es un taller Pequeño Todo esto Ya lo vi Hace rato No sé Por qué Me lo comentan En este momento Pero ok Y aún Sigo Sigo sin tener Cosas Para poder mejorar Como dinero Uh ¿Qué es esto? Gilo de protección De fuego Vamos a Obtenerlos todos Objetos perdidos No estoy muy seguro Que es eso Pero bueno Ok Me cae bien Vámonos Un poco grasa Cero Pero Parece que es buena Buena persona Buen enano Es una buena Personita Y está azul Uh Ah No No le hizo nada De la hacha Y Si le pegué Si vio claramente Como le pegué Pero no le hizo nada De la hacha Solamente Los asustó Ok A esos Creo que si Los hizo algo Uh ¿Qué es esto? ¿Lo podemos usar En este momento? Ok No 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 Espera Espera Quiero explorar Un poco más Por allá Ah bueno Ya que estamos aquí Vamos a ver ¿Qué es esto? Muere Oh Ok Ese definitivamente No sobrevivió Un cuerno Tiene razón No Kratos Eslo Kratos Sabes que voy a Seguir haciéndolo Demonios Kratos Ok Vámonos de aquí Rayos Maldito juego Jugando con nuestros Sentimientos Oh Mira Un cuerno Hay que soplarle No No vamos a soplarle Dice Kratos Es como ¿Por qué no? Wow El camión más ruidoso En toda la noche Como a todo Pues bien Bien Va Va Sí Sabroso Sabrosongo Va todo Bastante sabroso No alcanzé a leer Eso que dijo Porque Se me olvidó Leerlo Pero básicamente ¿Qué? ¿Qué? No Espera Básicamente Decía Combate avanzado Y bla 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 No sé ¿Qué más dijo? Pero probablemente No era tan importante Oh Esas cosas Explotan Morro Ayúdame Oh Tengo que tener cuidado Morro Corre morro Va a explotar ¿Qué géneros de música Escucho? Ah Pues Más que nada Rock Y Metal Pero de vez en cuando Música Que Que Sea de Casi todos los tipos Me gusta Casi todo tipo de música Pero Más que nada Rock Y metal Sí lo sé Hay muchas personas Que Son parecidas En el sentido De que Les gusta Casi todo el tipo De música Pero Tienen Unos favoritos Y normalmente son Rock Y metal Sí yo conozco Muchas personas así Así que Por eso te digo Soy uno de esos De esos tantos ¿Qué es esto? Ah Para llegar más rápido Al bote Ok Trap metal ¿Qué es eso? Un trapito Cantando metal Espera No Yo quiero ver eso Ah bueno Ya nos bajamos Parece que vamos a explorar esto Ya que aquí estamos Ok Para allá no hay nada Espera No Creo que ya Ya estuve en ese lugar Pero Ah Ya estuve en ese lugar Solamente que Cuando yo lo vi Me tuve que bajar Ahí Y esa piedrita No me dejaba subir A este A esta cosa Ok Esto ya lo hice Para mostrar Que eso es cierto Aquí está El cofre abierto Y este Tenía un objeto ahí Pero ya lo tomé Ok Ok Eso responde La pregunta De ¿Cómo demonios Llegaba Hacia esta Parte de aquí Pero Parece que ya Encontramos nuestra respuesta Así que Vámonos de aquí ¿Cómo digo Que algo es feo De manera cortés? Uff Ah Está chistoso O está curioso O está diferente Así lo dices ¿Estoy herido? Sí Sí morro Gracias por notarlo Ah Quedan cuatro días Para Resident Evil 2 Sí Bueno Técnicamente Creo que en realidad Son tres Porque Va a salir Normalmente Sale En la noche Alrededor de las nueve O diez El día anterior De la supuesta fecha En la que En realidad Salen Básicamente Se podría decir Que la fecha Como oficial Oficial Es a medianoche Pero hora de Hora del No sé cómo se llama Esa hora Pero Ya sabes ¿No? Tres horas más adelantados A la nuestra Abre stream Si el directo Si el directo Si el internet Está Bien Y no está teniendo fallas Claro que va a haber directo Definitivamente Pero si está medio feo el internet Y no está funcionando correctamente Desafortunadamente No puede haber directo así Pero igual Si no hay directo Oh Wow Me pego muchas veces En muy poco tiempo Ah Como decía Pero si por alguna razón No funciona mi internet Y está raro Y no puedo hacer directo Entonces Voy a hacer Videos De Bueno voy a grabarlo Para Subir los videos a youtube Y de esa forma Que no se lo pierdan Y pues Yo también jugaré el juego Porque Estoy muy emocionado Y quiero 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 compartirlo Todo eso Jueves A medianoche Ah No en realidad Eso ya sería Espera ¿Qué día es? Lunes Es más Mira Aquí vamos a ver el calendario Sería Ajá Jueves Jueves a las 11.59 Ponlo así de fácil Si puedo compartir pantalla Para verlo No sé No sé No sé si Esto funcione Bien Por El internet Se ocupa Un internet Muy bueno Para que Eso funcione Así que No Estoy seguro Si se pueda Lo dudo mucho Y ¿Qué Playstation 4 Tengo? El El de un Tera Que Puede ser normal Así simple ¿Tú también puedes grabar en tu consola? Sí Sí puedes Básicamente Recuerdas ese botón Que está A la izquierda ¿No? El que dice Share Básicamente ese botón Lo aplastas Cuando estás jugando un juego Obviamente Y ahí te sale la opción Para hacer directo Para grabar una Captura de pantalla O Si no para Grabar clips ¿No? Que es lo que hago Para Grabar Cuando juego Y cositas Y básicamente Eso es Eso es lo que hago Para poder grabar cosas Uh No sé que hice Pero ok Ese es el secreto Para cuando grabo cosas Aquí Fat Slim Pro Sé cuál es el Pro Obviamente Me imagino que el Fat Aunque ese es un poco grosero Estás hiriendo los sentimientos Del Playstation 4 Al llamarlo de esa forma Hmm Este lugar se ve extraño Pero sí Tú también puedes Grabar cosas Y obviamente Para que se escuche el audio En tus grabaciones Solamente usa los Tus auriculares Con Al micrófono Y se debe De escuchar también En la grabación Tu voz Por si tenías dudas De cómo hacer eso también Ok Básicamente ese lugar Oh 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 Aquí pasó algo raro Con el juego Ok Eso estuvo Extremadamente raro Ey Esa cosa es enfadosa Solamente sale Me golpea y se va Estás listo Estás listo Qué bueno morro Porque Kratos Te dirá El juego Completo Que no estás listo ¿Te referías A qué versión Tengo? Ah Pues ya te dije El de Untera Y El Fat Como le llamas tú Aunque no sé Si ese sea El nombre oficial Pero si es como La versión más gordita De Playstation 4 Otro fragmento De la clave Ok ok Una cosa azul Oh Si podemos destruir esto Y otra cosa azul Acá abajo Morro ¿Puedo hacer algo al respecto? No Parece que no Aquí Vámonos de aquí Postes de Crepio Magia venenosa ¿Se mira mejor Que en el tuyo? ¿A qué te refieres? Probablemente Es El juego Porque Se debe mirar igual ¿Pensaste que era el pro? Nah Honestamente El pro Solamente Te vale la pena Si tienes Una tele 4K Y yo no tengo una Así que No siento Que valga la pena Mucha niebla Tienes razón El morro Sospechoso ¿Dónde hay que hacer eso De escalar? ¿De que escalas? Y luego Un morro Se te pega A la pared En la pared A la espalda Como si tuvieras un imán Pobrecito Piensa que puede hacer algo Contra Kratos Yo seré quien Esse men ¿Cómo que yo sé Quien esse men? Él conocía A la mamá Del morro Él la conocía Encontramos al otro Enano Tiene un buen punto Ah ¿Sabes quién es él? Sí Yo también sé quién es ¿Ves? El morro lo sabe Le tomó un poquito De tiempo Darse cuenta Pero Se dio cuenta El azul Eso es racista Eso Eso suena Bastante resonable O sea que eso es lo que hizo Su hermano La empuñadura Y por eso no le quiere tocar Le va a robar el hacha Ah no No es por eso Es porque en realidad Está sucia Como dijo Wow Kratos no tiene nada de paciencia Bueno eso ya lo sabíamos Pero Lo pudimos ver de nuevo El enano Apenas tocó el hacha Y Kratos rápidamente La tomó Veamos qué tienes para decir ¿Has hecho eso ¿Has hecho eso para mi madre? Oh, me reconocería en cualquier lugar Pregúmme Una de nuestras mejores Enfesada con los escritos De 20 Trolls Dile o no Pero por qué ella ¿Cómo sabías que ella? Ella nos ayudó En el principio Ella era Una mujer especial Ella quería proteger La gente Creo que pensamos que era una oportunidad Debería poder a alguien Que lo usara Para el bien Ella incluso habló Nuestra lengua Uh El borro es listo Ah, eso fue extraño Ok Piedras de resurrección Uh Ok Básicamente me reviven Después de que me madren Ok, eso es útil Vamos a comprar una Ok, sí Vamos a comprar una Sí, no te preocupes Queridísimo Y hermoso Motleyam Tú duerme Y haz lo tuyo Porque el auto te regañan Y pues Gracias por pasarte el stream Espero que te lo hayas pasado bien Que hayas disfrutado Y que hayas tenido Un buen ratito de ricura Y pues buenas noches Ok Eso ya lo sabíamos Vámonos aquí Ok Ya nos mejoró el hacha Y encontramos las piedras De resurrección Así que Es bueno Es bueno Estamos progresando Ah Uh, ahí está Me preguntaba Dónde estaba el enemigo Vamos a matar A esos de arriba primero Oh Creo que ya se murió Muere Ay, se murió Wow ¿Qué es eso? Ah, ok Olvidaba esas cosas No, pensé que iba a pegar Pero no le pegué Ten cuidado, morro Ok El indicador decía que salió por atrás Bueno, aquí va a atrás Muere Es que al demonio Más rápido Mátalos A todos Al demonio Y la paciencia ¿Dónde está la otra cosa? Oh Salió otro Se murió muy rápido ¿Dónde está el que Ah, ya lo vi Está ahí Hasta arriba Hasta arriba Cuídalo lejos No 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 te Vayas Ya se fue Amorro Mátalo Es el último Ok ¿Dónde está? Solo vi que cayó esa cosa Pero no vi de dónde Ah, aquí Ahí está Uh Ahí está Wow Qué bonitos puntos de experiencia Ok Por lo que hemos visto No No funcionó Debe haber una cosa Ah, ya la encontré Oh Ups Mala puntería Ah, ahí está Era un poco más hacia abajo Veamos qué hay aquí Guardarrenes Arcana Veamos qué Tal está Nada No, nada bien Está muy malo Así que no vamos a hacer eso Una cosita Runas Ok Son tres Nada más Bueno Vamos a investigar un poco Y Luego veremos Qué hacer con eso Me gusta el paisaje ¿Ah? ¿Catapulta? No Parecía más bien como Ah, ok Ya vi Para transportarse Oh No Espera Era broma No me había fijado Que había eso ahí Misma cosa hace rato Si hay Un humito De Humo venenoso Debe haber una cosa Para desactivarlo Ok Esa no es Esa es la de Allá No encontró La de acá A ver Ajá Sabía Que iba a estar Por este lugar Bueno No sabía Pero tenía Mis sospechas Veamos Qué encontramos Aquí Encontramos Acero blando De Bla 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 Ok Básicamente Otro material Para Mejorar las armas Y construir cositas Así que Eso es bueno Eso es bueno Vamos a ver Qué más encontramos Una ardilla Dos ardillas Destruye todo Destruye todo Ocupamos la plata Uh Runas Ok 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 Ahora Entiendo Qué es lo que Tenemos que hacer Ok Está una Fácil Ok 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 Ya tenemos Dos Y la tercera Debe estar Por acá Ok Cofre Cofre Plata Sí Plata Ok Ok Si este Es el camino Demonios Voy a regresar Para Abrir ese cofre Quiero ver Qué encontramos Vamos a ir Falta una runa Esto No lo vi Plata Qué raro Qué raro Más plata Un cuerpo Bueno los huesos Ok Falta una No veo nada 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 Ah ya Ya veo Otra Otra más No estoy muy seguro De cuál era Olvidé Cual runa Era la última Creo que era esa Ah Honestamente Ya no estoy muy seguro Vamos a ver Si Si era esa Una bolsita Que tiene Cuerno Cuerno de Hidromiel rojo Ok Uno más Para aumentar El máximo De ira Pero antes De continuar Vamos a ver Qué hay Acá Aquí vi otra De esas Cositas De Venero Y un Caminito Ah Así que no se puede Quemar Ni cortar Ok Parece que es una De esas cosas A las que Tenemos que regresar Después Plata Bueno Te espero Morro ¿Por qué te distraes? Ya te esperé Vámonos Ahora sí Hay que volver Al camino Primero vamos a A este lugar Vamos a ver Qué encontramos Aquí Otra cosita Brasales Brasales Arcanos Ok Ok Vamos a ver Que No No es muy bueno Y ahí arriba Hay una cosita Que no podemos Activar Otra vez Ya saben Típico Es de esos lugares A los que tienes Que regresar Después Ya Ya cuando Ya cuando consigues Algún objeto Alguna cosa Que Te permita Activar Cosas Que antes No podías Hay que Hay que Poliar Acá Eso es trampa Se tiene que salir De ahí Tengo una idea Por tramposo Pensó que era muy listo Pero Lo castigui por tramposo Parece que este es el camino Así que Iremos hacia el otro lugar Para Buscar Tesoros y cositas Que Que se nos hayan pasado Como esto que está aquí Esta bolita Que No tengo idea para qué será Probablemente Después La podamos Activar Pero parece que Por el momento No hay nada que hacer Uh Otra cosa Que no podemos Activar Ah bueno Vámonos de aquí Morro Ven Ahí está Kratos ¿Por qué? Uh oh Es Wow Wow El morro es muy valiente al haber dicho eso Y no muy listo después de todo No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Eso fue sorprendentemente fácil. Pensé que iban a salir más enemigos o algo. Pero no. No. No necesitaba quemarme. Me quemé nada más por menso. Ok, al menos encontramos más vida. Es como si el juego hubiera servido... Mira. Alguien va a ser muy menso. Como para pararse en el fuego. Y quemarse. Nada más porque sí. Y el juego tiene razón. Yo fui ese menso. Yo con mi coeficiente de 9000. Ojalá. Otra cosita. Vendajes de hombro alcanos. Vamos a ver. Malos. Así que vamos a ignorarlos. Uh, dos. Tengo una idea. No sé si funciona. Ajá. Funcionó. De nuevo. El coeficiente de 9000. El ataque. Otra bolsita. Carga del oso blanco. Me gusta el nombre. Ataque rúneo. Unico ligero. Ataque rápido en carrera. Que se combina luego con un golpe. Kratos. Está protegido durante la carga. Ok. Vamos a ver qué tal. Está. No. Se ve útil y me gusta. Lo que hace. Bueno. Me gusta al menos como se ve el movimiento. Pero. Siento que el que ya tengo equipado. Es más útil. Siento que es muy necesario mover esa roca. Pudo haber pasado a la derecha. Oh. Ok. No por nada la movió. Morro. Habló. El chango ese feo. No. No sé qué es. Uh. Morro. ¿Ves lo que haces? Ok. Eso estuvo bien. Lo del principio no. Uh. Wow. Obviamente hay más. Claro. Estamos listos. Uh. O tal vez no. Ya creía que era bastante raro que. Lo hubiera derrotado tan fácilmente. Corre. Oh. Corre. Corre. Oh. Ok. Tenemos que irnos de aquí. Vamos a alejarnos un poquito y pensar en qué hacer. Oh. Ok. Algo para... Oh. Sí, olvidaba que tenía esto. Probablemente no es buena idea usarlo en este momento, pero... Ya que ya lo tenemos. Vamos. Oh. Vida. Por ahí había más. Distráenlos, morro. Creo en ti. Ok. Creo que me equivoqué. No había más. Wow. 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 No sé qué fue eso, pero... Estuvo genial. No, corre. Explota. Uh. Se movió muy rápido. Uy, no. ¿Qué? Wow. ¿Cómo se esquiva eso? No sé siquiera si se puede esquivar eso. Probablemente no. Admito que esos monos que están ahí... Son muy enfadosos. No sé si sería mejor... Oh. Idea. Pensarnos del troll primero. O... Oh. Bueno. Ogro, más bien. Creo que es un ogro, no un troll. ¿O sí es un troll? Ay, no sé. Es uno de los dos. Uh, los tiramos. Ah, me explotó. ¿Qué? Ah. Bueno. Hay que continuar. Uh, me gusta cómo cambia de color la... La luz del control... Al momento de... De que Kratos está muriendo y lo revive el morro. No, otra vez no. Dame ayuda. Yay. Oh, corre Kratos, corre. Oh, tengo que tener cuidado. Muere. Uh, uh. La torcí un poquito. Oh, ya no lo puedo... No. Sabía que iba a hacer eso. Pero no podía esquivarlo ya. Hmm. Ok. Me parece que tengo que tener cuidado... Y no morir... Cuando... Todavía están los enemigos pequeños ahí. Porque esa piedra... Porque esa piedra... Me va a salvar... En caso de que... El mono grandote... Utilice ese ataque y me mate. Eh, ¿en serio? ¿Qué onda con estos? Pensé que estaba jugando... War no Dark Souls o Bloodborne. Me pegan como cuatro veces seguidas los enemigos. Eso no... Eso no es de machos. Lo logramos. Oh. Espera morro. Distráelo. Yo ocupo agarrar esto. Gracias morro. No. Oh. Uh, casi olvidaba que explotaba Uh, hay dos vías ahí Corre, corre Ok, ya las tomamos Sigue así Kratos, sigue así Si le sigo pegando Va a llegar el momento en el que voy a poder activar la ira Pégale en el trasero Kratos, pégale en el trasero Es el punto débil de todos Pégale Kratos, pégale Uh, faltas tú Oh Ah, sirve un ogro Uh, cosita, llama congelada Ah, ok, es material que nos va a servir para mejorar probablemente el hacha Símbolo de verdad, raro encantamiento Un encantamiento, comenta la fuerza y el rúnico por tres Ok Uh, gracias por seguir by Santix Sí, 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 tu nombre Sí, 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 qué bueno Si no, pues dime cómo Espero que te guste el directo Ok Encontramos cosas nuevas Y material Hay que continuar Zona nueva Base de la montaña Ah Sí, es un lugar muy bonito Muy alto también Otra de estas cosas Pero siento que pronto encontraremos un objeto nuevo Para deshacernos de cosas como estas Hmm, humo Estoy seguro que El camino que debemos tomar por ahora es este Pero quiero ver el humo Solamente para ver qué dice Hmm Wow My magic is useless against the black breath And there's no way around it Ah, sí, sí, sí Está ahí What are you doing here? Making sure you can finish your journey Why would you warn us? I was busy saving my friend If you remember The black breath is a corruption of magic Even I can't dispel Only the pure light of all time is strong enough to break through But that road is long What does this goal mean to you? It's everything Follow me Why help us? Maybe I see more of myself in you than I'm willing to admit Maybe Maybe by helping you I'll make up for our lifetime of this day Hmm, interesting Hmm, interesting Hmm, interesting Or maybe I just like you Even though we shot your friend Huh A mí me caen bien ambos Kratos a veces Puede que sea un poco grosero Pero me caen bien ¿Dónde vamos a ir? To a realm Beyond your realm Me gustaría que el texto estuviera un poco más grande cuando salen los subtítulos No sé si soy yo O si en realidad están muy pequeños Los mensajes Siento que el texto es un poco pequeño Vamos a ver And we'll use this Raython We'll use this Can't Sindri said it was broken Sindri? The dwarf at the foot of these hills Who was fixing it when we got here? No one was there when I passed by Parece que No a muchos les agradan los enanos Probablemente tengan buenas razones Para no agradarles No, a mi me agradan El azul es chistoso Y el otro No sé El otro parece amable Al menos Tierra's temple está en el centro del lago Es de ahí que nos viajamos a Olfheim Lamentablemente no es más bajo el agua ¿Por qué es esa criatura en la bella? No nadie sabe Él apenas apareció un día Tierra en la bella Tierra en la bella Y la batalla Poder ser conocida En todos los reglas Finalmente Se acabó en una estalación Y Thor Se regresó a Odin Enfantado El serpente Y se creció tan grande Ahora se ha expandido todo de Mikvarg. ¿Ves? Te dije. Se han odiado a los demás desde hace tiempo. Están destinados a matar a los demás con Ragnarok. ¿Crees en Ragnarok? Quiero que no me gustara. Sabes, en realidad hablamos con un serpente. ¿Lo hiciste? Una exageración. Estoy bien con los idiomas. Incluso los que nunca he oído. Cuando habla, no entiendo nada. Uh, no seguidor. Gracias AntonioGamer982 por seguir. Espero que te guste el stream. Gracias, gracias. Ah, por fin. Kratos Caballerosos. ¿Le va a enseñar algo al morro? ¿Estás viendo? Triosta. ¿Qué? ¡Es sólido! Elven arquitectura. El niño jugando encima del puente. No se rompe. 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 Hmm. Pensé que Kratos estaba siendo caballeroso. Pero ahora que lo pienso, creo que es el único que puede abrir esas puertas fácilmente. Suenan pesadas. No se rompe. No se rompe. Todo lo que vamos. Estamos atacados. Especialmente por las cosas muertas. Los muertos muertos crearon nunca más numerosos. Una vez las ruedas y ruedas hubieran sido llenas de personas. Ahora todos han escogido o muerto. A pesar de que los muertos. Tienes un poco sabiosos para sobrevivir en este mundo. Hmm. Me estaba preguntando qué pasó con la gente. Casi no hemos visto. Está todo solo y lleno de monstruos y cosas. ¿Al final de las escaleras? Ok. Dijo a la derecha, no a la izquierda. Me engañó. Pero dijo a las escaleras. ¿O está hablando de otras? Ah, ok. Está hablando de esas. Ok. Eso tiene más sentido. Ah. Estas. Ok, ok. Ahora sí tiene sentido. A la derecha. Hmm, ok. Suena fácil. Al menos para Kratos. Ah, es para atrás. Ah, es para atrás. Si. No tiene idea de que tan fuerte es la realidad. No tiene idea de que tan fuerte es la realidad. No tiene idea de que tan fuerte es el mundo. No tiene miedo que tan fuerte. O menos para que tan fuerte es la realidad. No tiene miedo que tan fuerte es la realidad. No tiene miedo que tan fuerte. Ah, interesante Uh, ok Veamos que hizo eso Ah, interesante En algún momento todos se llevan bien Al menos eso parece Uh, puedo hacer flotarlo Uh, el morro es mágico Interesante Uh, viaje entre reinos, ok Interesante Those roots don't look like your magic They aren't These roots are part of the Great World Tree And make travel between the realms possible Approach the table How does it work You will need this A bifrost To create travel between realms It can capture, hold And transfer the light of Alphine Place the bifrost there What now Give it a moment The temple needs time to wake up Uh, it is from this room And this room alone That you will be able to cross between realms What you see before you Representa the temple in which we stand As well as the realm towers That encircle the lake of Nine outside Uh, me gusta Se interesante These doors, the towers outside And the Nine realms are all intertwined And coexisting on the branches of the World Tree Separated only by the bifrost light of Alphine This place can focus and control that light And is this the World Tree? Only an artistic representation of it No, the Yggdrasil is much, much more than this The Tree of Life is bound to the fate of the world Just as we are bound to it Hmm The tree nourishes our soul Ahí está para los que les gusta la mitología nórdica Varios datos muy interesantes Y muy importantes que mencionaron ahí Ah, no por nada le llaman el árbol de la vida Transcending space Everything comes back to the tree So That's how it works But I'm guessing you were looking for a more practical answer Yes Very well The bridge you pushed outside is currently positioned to lead to the realm of Vanaheim Instead turn the wheel to our actual destination Alphine Wait, is this moving the big bridge outside? Yes The wheel turns the bridge And the bridge aligns to the different realm towers on the lake outside Wait, there's no towers And that's why realm travel to Jotunheim is impossible Without a tower for the bridge to lock into The sequence can't begin Ah Ah Every realm has a travel room that unlocks the bridge to that realm I'm giving you the one for Alphine Now you can lock in your destination Hmm Interesting We're ready Remember to take the Bifrost You don't want to lose that Now the realm travel bridge will align And the realm between realms will open Uh, okay, okay See that giant crystal? Each realm has a corresponding one that focuses on the power of the Bifrost Opening the bridge to that realm That's why realm travel is only possible from this room What about that one realm tower missing from the lake? The Jotunheim tower disappeared from all realms over a hundred winters ago When the giants vanished from Midgard Where the tower went and how they moved it remain a mystery Uh Wow, they move very raro Uh, genial, okay Ok, here we go Ah, okay Yeah, yeah, it's a sense I kept thinking, it's all the same Pero aquí es donde cambia todo Exacto Tal como pensé Welcome to Ulfheim, gentlemen Ooh I think you can spot The light I can barely see it Something's wrong See that column of light on the horizon? It's housed in the heart of a ring temple We'll find what we need there No No, no, no Dammit, not yet What's happening? What's happening? What's happening? Oh To restore the Viprox magic You must step into the light But be very careful Not to get it off Oh Oh, no Eh, no parece el tipo de persona que se muera nada más con eso El puente de tierra Ok Bueno Parece Que es un buen momento para terminar el stream Este era un poquito Bastante interesante este stream Me gustó Bueno Gracias por los dos suscriptores Bueno, seguidores más bien Espero que les haya gustado El stream Espero que se hayan divertido Que se le hayan pasado bien Gracias por pasarse por el stream Espero verlos pronto en el siguiente stream Y Pues nos vemos Próximamente Bye